TechSoup hoy El mundo de los videojuegos muestra una cara al futuro que recién comenzamos a crear y explorar. Es este potencial y el de las aplicaciones interactivas lo que nos motiva a profundizar aún mayor desarrollo e implementar carreras que fomenten esta actividad que de lejos define a nuevas generaciones con planteamientos lógicos y filosóficos. Es este futuro de interacción y dinámicas de gaming el que hay que estudiar con muchísima atención. Los videojuegos al ser un medio interactivo tienen una conexión especial con la persona con la que lo juega porque el videojuego pide un esfuerzo de la persona, por lo tanto ese esfuerzo lleva una recompensa y eso genera una conexión muy muy interesante entre el consumidor y el producto. Los videojuegos tienen aplicaciones reales en el mundo real y estamos en la época en la que esto va a explotar muy 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 pronto y tienen que subirse a la ola. En TechSoup tenemos una carrera llamada Diseño y Desarrollo de Simuladores y Videojuegos justamente orientada a este tema. Si es que tú quieres estudiar algo relacionado al desarrollo y a la creación de productos interactivos, que es una industria muy creativa, no es una industria dura, no es una ciencia como muchas veces se lo plantea. Le damos todas las habilidades a los chicos y todo el conocimiento para que ellos puedan crear sus propias aplicaciones interactivas. Están preparados para crear simuladores, para crear capacitaciones, para crear serious games, para crear juegos que creen conciencia social y obviamente también para crear juegos interactivos y entretenimiento. En TechSoup contamos con la más moderna infraestructura y óptimas técnicas pedagógicas puestas al servicio de nuestros alumnos. En TechSoup fomentamos la innovación y el emprendimiento en cada proyecto que tenemos. Los alumnos buscan nuevas formas de implementar soluciones, creando emprendimientos tecnológicos, diferenciándose de los demás. Entonces ya lo sabes, únete a la comunidad de innovadores de TechSoup y transforma tu mundo.